Arroz con pollo y verduras Ponemos en el fuego medio una sartén o paellera con 80 mililitros de aceite de oliva y cuando éste está caliente añadimos 500 gramos de pollo sazonado En unos minutos cuando está sellado añadimos 300 gramos de espárragos verdes 2 alcachofas, una zanahoria, 170 gramos de pimiento rojo un pimiento verde tipo italiano y una cebolla, todo ello troceado También añadimos 125 gramos de guisante y cocinamos durante 20 o 25 minutos Recuerda que tienes la lista con todos los ingredientes y más información sobre esta receta abajo en la descripción del vídeo Añadimos 2 dientes de ajo machacados en el mortero y desleídos con un poco de agua Una vez consumido todo el caldo añadimos 300 gramos de tomate triturado y un poco de agua A los 20 minutos rectificamos de sal si es necesario Añadimos unos 250 gramos de arroz redondo tipo bomba y 600 mililitros de caldo preparado con la pastilla de abecren, agua hirviendo y colorante alimentario A los 18 minutos aproximadamente el arroz está tierno y la comida terminada ¡Gracias! Sincronización Andrea Oroz La vida é la lista de abecren, agua hirviendo y 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 agua hirviendo.